Ok, ya terminé con mi noche y mira qué tal el maquillaje. O sea, uno de mis maquillajes favoritos. Lo único es que mi novio me estaba tocando la nariz y por supuesto se me quitó un poco el maquillaje en esa área. El All Skin Holy Hydration Makeup Melting Cleansing Balm es lo que vamos a usar para quitar este maquillaje. Como ven, lo he usado bastante. Me gusta agarrarlo directamente ahí con las uñas. Me lo pongo en la piel. Me encanta porque esto, como pueden ver, derrite mi maquillaje. Es muy importante irse a dormir con la cara completamente limpia porque como una persona como yo, que todavía es joven, pero me maquillo y eso. Especialmente como esta noche que me puse bastante, quiero quitarme todo, todo, todo muy bien para que las pepitas no me vayan a salir, los granitos. Después agarro mi toallita mojada de Makeup Eraser y me lo voy pasando así por toda la cara y como ven, el maquillaje se me quita completamente. O sea, mira eso. Pueden ver mi piel otra vez. Increíble como uno se tarda horas maquillándose y el maquillaje se puede salir tan fácil. Ok, ya quité esa primera capa del maquillaje, pero es muy importante lavarse la cara otra vez. A mí me encanta ir con mi CRV Hydrating Cream to Foam Cleanser para volver a lavarme la cara y asegurarme que me quité todo el maquillaje. Como pueden ver, muchos de mis productos tienen bastante hidratación como en un ingrediente porque yo supo a veces en la piel reseca y quiero que mi piel se hidrata. Ok, ya que tengo la cara completamente limpia, voy a ir con mi The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Esto es buenísimo para ayudar con esas imperfecciones que tenemos en la piel. Yo en mi caso tengo granitos, puntos negros, manchitas y eso ayuda a que todo eso se me vaya y que la pigmentación de la piel se vaya corrigiendo. Agarro como una de estas toallitas de algodón y me la paso por toda la piel. Mira, sabemos que tenemos la piel limpia cuando esto no tiene maquillaje. Otra cosa, es muy importante que entre cada paso de tu retina de la piel o de skin care, que se vaya secando todos los productos bien para continuar con el próximo. Porque queremos que el primer producto que te estás poniendo se vea como sellando en la piel. Después me pongo esta crema debajo de los ojos, es de la marca Bioma y es un Deep Puff and Brightening Eye Gel. Y esto me encanta porque tiene vitamina C, ayuda a hidratarme debajo de los ojos y básicamente para las ojeras. Especialmente de noche me gusta ponérmelo porque yo siento que en la mañana despierto como de una manera mejor debajo de esa área. He notado que cuando no me lo pongo, amanezco con los ojos más hinchados. Después voy con mi Out Skin Blemish Breakthrough Triple Acid Resurfacing Serum. Esto básicamente ayuda con los granitos, las pepitas que se pueden estar saliendo. Yo ahorita acabo de salir de mi tiempo del mes, así es que me aparecen pepitas. Entonces esto me encanta ponérmelo por toda la cara. Después voy con mi Timmy Blend Overnight Sleek Mask Hydration Treatment. Esto me gusta ponérmelo porque es como una mascarilla que te deja durante toda la noche. Y aparte de la hidratación, tiene también Niacinamide que eso ayuda con las manchitas que yo tengo por las pepitas. Y cuando tengo una pepita o un granito que me ha salido, entonces me gusta usar este Mura Deep Relief Acne Treatment. Lo que hago es que agarro un insopo, lo meto y esto me lo pongo directamente donde yo tengo una pepita. Como acá, acá. Yo siento que esto ayuda a que la información de las pepitas se vaya a bajar. Después de la marca Out Skin, agarro una de estas parchas y me la pongo directamente en una pepita encima de ese producto que me puse. Y yo siento que eso como mantiene el producto que yo le puse. Y que durante toda la noche está haciendo como doble efecto para que esta pepita se me vaya a bajar y que se me vaya. Y ya me puse mi último parcha. Esta noche estoy usando tres porque bueno, mi piel de repente abrotó con pepitas. Pero esa es mi rutina de la noche para la piel. Díganme a ustedes que productos usan y háganme recomendaciones. Pero esa es mi rutina de skincare. Ahora me voy a dormir así para que en la mañana amanezca radiante y refrescada. Y que el maquillaje del siguiente día queda impecable mejor que el de ayer. Bueno, hasta la próxima. Los quiero.